PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO Un día también todos vais a conocer a mi papá Es un capitán y ahora está viviendo en Tacatuca Me ha dejado una gran maleta llena de dinero Para que lo gasten miles de bombones y caramelos PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO PIPI CALZAS LARGAS PIPI CALZAS LARGAS Y SEÑORES A SOY YO Y昨ayer de las escuelas Y Gracias.